La cantante Belinda convive con sus fans durante una firma de autógrafo la noche de este martes 25 de septiembre de 2018 en un edificio del centro histórico de esta capital. Foto, el Universal, la cantante Belinda convive con sus fans durante una firma de autógrafo la noche de este martes 25 de septiembre de 2018 en un edificio del centro histórico de esta capital. Foto, el Universal, la cantante Belinda convive con sus fans durante una firma de autógrafo la noche de este martes 25 de septiembre de 2018 en un edificio del centro histórico de esta capital. Foto, El Universal, la cantante Belinda convive con sus fans durante una firma de autógrafos la noche de este martes 25 de septiembre de 2018 en un edificio del Centro Histórico de esta capital Foto, El Universal, la cantante Belinda convive con sus fans durante una firma de autógrafos la noche de este martes 25 de septiembre de 2018 en un edificio del Centro Histórico de esta capital Foto, El Universal, México, Notimex. Guión La cantante Belinda fue la invitada especial durante el lanzamiento de la nueva colección de moda de Mercado Libre, que se realizó en la Plaza Manuel Tolzá, en el Centro Histórico de la Ciudad de México En su breve aparición, la también actriz agradeció la invitación a este evento, estoy feliz de estar aquí, mi corazón es de México, grabé una canción padrísima con Horacio Palencia, que va a salir muy pronto, que les va a encantar, se llama Amor a primera vista, gracias por el apoyo, declaró a los medios Antes de retirarse, la artista firmó algunos autógrafos a sus fans, en este espacio al aire libre, frente al Museo Nacional de Arte, que se llenó de glamour, ya que algunos modelos lucieron looks de la temporada alrededor del famoso caballito de Tolzá En seguida, Francisco Alatorre, director de moda, belleza y deportes de la plataforma digital, informó en entrevista con Notimex que esta colección fue curada por más de 10.000 prendas para otoño e invierno en tiendas oficiales de diversas marcas Quisimos hacerlo en el lugar más icónico de la Ciudad de México con idea de invitar a la gente, para que fuera masivo, apoyamos las marcas mexicanas Lo que se muestra aquí, es lo que se puede adquirir en línea, declaró Opinó que siempre es fundamental apoyar la industria de la moda, pues el tener talento para poder diseñar, y crear cosas que vayan en tendencia con el mundo, es muy complicado, concluyó ¡Gracias! ¡Gracias!